Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa y en este vídeo te enseñaré cómo bajar el peso de una imagen en Photoshop. ¡Vamos a verlo! Primero voy a abrir la imagen en Photoshop y luego reviso cuál es el peso de la imagen original. Así que voy al menú principal en Imagen, luego selecciono Tamaño de Imagen y ahí reviso cuál es el peso, en este caso 68.7 MB. Eso es bastante considerable si voy a enviarla por la web, así que necesito reducir el tamaño de esta imagen. Voy a cancelar, voy a cerrar ese panel. Ahora voy al menú en Archivo y selecciono Exportar, Guardar para Web. Allí aparece un panel en el cual puedo comparar una imagen con otra. Me aseguro de tener seleccionada la pestaña donde dice Dos Copias y aquí a la izquierda vemos la imagen original que pesa 68.7 MB y a la derecha tenemos la imagen optimizada que en este caso pesa 3.24 MB. Podemos comparar la original con la imagen optimizada y puedo hacer clic aquí en el signo de resta para verlo más en detalle. Puedo ver la imagen completa y puedo moverme a través del área que quiero revisar. Si me gusta cómo se ve, puedo guardarlo, no sin antes asegurarme de que tengo el formato correcto. Si es una foto debe ser formato JPG y la calidad en este caso está en 100%. La voy a dejar así, presiono Guardar, la voy a guardar en el escritorio y ahora voy al escritorio, encuentro la imagen y allí hago clic con el botón derecho, obtener información y veamos cómo tengo la imagen guardada con un peso de 3.4 MB. Y bien, de esta manera podemos reducir el peso de una imagen y optimizarla para web. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.